Su ágil gestión y declaración de desastre en favor de nuestro municipio permitió la activación de un programa federal de apoyo a las familias afectadas. Gratitud por el gran apoyo recibido a nuestro municipio por parte del gobierno del estado y dígale a nuestro gobernador que en Matamoros se le respete y se le quiere mucho. Muchas gracias doctora. Revista Vertical Periodismo que va a fondo